Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. ¡Feliz jueves 29 ya de septiembre, señoras y señores! Gracias por acompañarnos en este, su programa. Acércate a Rocío. Esperamos que se acerquen muchas personas. Y sobre todo, pues que atiendan o que atendamos esta historia. Tenemos mucho que aprender hoy, ¿eh? Esta tarde, vaya que no sé ni siquiera por dónde empezar. Fíjese, le cuento. Resulta que Rosario pide nuestra ayuda porque dice que los pleitos con su esposo cada día son peores. Al grado, escuche, que han llegado hasta los golpes. Y bueno, tristemente, algunas parejas deciden permanecer juntas a pesar de los problemas que tienen entre ellos. Incluso hay quienes no se dirigen ni la palabra por años. O llegan a los golpes y no se separan. Pero le pregunto a usted, público, ¿es válido seguir en una relación que solo te hace daño? Bueno, aquí está el código QR. Todas nuestras plataformas y redes sociales es su servicio para que empecemos a interactuar y nos diga cómo resolvería una situación así. O quizá usted ya pasó por ahí y nos puede ayudar a inclusive aconsejar a Rosario, ¿no? Nuestro matrimonio nos va a llevar a la tumba. Como dicen en mi tierra, ni Dios lo quiera, ¿verdad? Es lo que dice Rosario, quien asegura que después de vivir maltratos y humillaciones con sus exparejas, pues ahora que vive con Sergio, es ella quien lo agrede, lo humilla. Y su relación, por supuesto, cada vez es más violenta. Ahora, el punto llegó hasta donde cree usted. Pues que Sergio ahora ya no se deja, antes se dejaba. ¿Y ahora qué cree que hace? Exactamente. Le responde. ¿Están listos para conocer su historia? ¿Está listo, cabina? Señor Tabar, vámonos. Sé que soy muy agresiva. Sé que no puedo cambiar. Mi carácter es así porque toda mi vida vi como mi papá golpeaba a mi mamá. Yo me casé enamorado de Rosario. El problema es que ahora me grita, me humilla, me maltrata. Y creo que un día esto vamos a acabar, incluso, matándonos. Mi hija ya tuvo dos fracasos. No es una cualquiera. Yo lo único que quiero es que ya ella tenga una relación estable. Me molesta mucho que mi mamá y Sergio se la pasen peleando como perros y gatos. Parecen animales dentro de la casa. Yo no estoy de acuerdo, ni me parece mucho menos que golpee y humille a mi papá. Y por eso quiero demandarla. Rosario, bienvenida. Gracias, señorita Rosario. Buenas tardes. ¿Por qué dices así que no? ¿Están exagerando? Están exagerando. Sí soy neurótica, sí soy posesiva, sí soy demandante. ¿O sea, te reconoces neurótica? Claro que sí, sí soy una neurótica. ¿Y posesiva? Claro que sí también. ¿Y celosa? Claro que sí. Sí, pero también Sergio tiene la culpa. Él no pone de su parte, no es más hombre, no es más activo. A mí me gustan las cosas rápido. Como yo digo, cuando yo digo y cuando yo quiero. No es como él diga, porque toda mi vida sufrí ver a mi mamá como mi papá lo humillaba, ver cómo la sangraba. Vi cómo... ¿Te gustó? No, claro que no, yo no quise repetir la... Yo no creo que sea neurosis esto de lo que está hablando para nada, Gaby. Yo creo que más bien es un cuadro de ansiedad, un cuadro muy agresivo, un cuadro violento, excesivamente violento, que cada vez de verdad es más apremiante tener que tener que contener todo eso. Porque ya el último que me acuerdo, o que creo, tengo registrado, que ustedes tuvieron el enfrentamiento a golpes por nada y desnuca a Sergio en el lavadero. ¿No? ¿Tú detectas neurosis en el rosario? Se resuelve. Tantito. Bueno, habría que definir estrictamente neurosis es un trastorno más bien lo que aparece aquí, ¿no? Un cuadro de ansiedad muy importante, de impulsividad, ¿no? Desde cómo hablas, desde cómo... No, con una necesidad imperiosa como de no puedo contener los impulsos y entonces estrictamente estamos hablando más bien de un trastorno generalizado por ansiedad, ¿no? Ahora, el patrón que viene repitiendo conductual de violencia desde la niñez, pues, oye, la gran mayoría de las personas relatan sus episodios desde la niñez violentos de manera, o sea, trágica. No les gusta, no les causa ninguna cosa agradable, ni siquiera mencionarlo. Pero entonces, ¿por qué lo repites, no, César? O sea, no tiene ningún sentido. Y tenemos que tomar en cuenta algo. Bueno, como tratamos a los demás es como seguramente seremos tratados. Sí. Y en esta parte, violencia genera violencia. Claro. Eso es algo que tienes que tomar en cuenta. Cuando tú agredes, seguramente a la otra persona, no justificadamente, pero sí en defensa propia, puede llegar a ocasionarte algún tipo de daño. Y entonces te pones también en una circunstancia no óptima. Y eso es algo que tienes que evaluar, primero. Y felicidades también por haberte dado cuenta de que no estás bien y venir a pedir ayuda. Eso es muy valioso. Y eso es, tienes que quedarte con eso y buscar ayuda. Y saber que no siempre lo que nos dicen terceras personas, como pueden ser incluso a veces nuestros padres, es lo correcto. ¿De acuerdo? Así es. Ahora, yo justo iba a mencionar eso. Y de hecho le iba a dar la bienvenida así a Rosario, pero se arrancó. O sea, diciendo no sé cuántas cosas acerca de Sergio y de su concepto sobre los hombres, que dije, Dios mío, o sea, ¿cómo la freno? O sea, yo lo primero que pensé fue, ¿y quién pide la ayuda? Rosario. ¿Qué bendición? Qué padre. Está dando el primer paso de aceptación y está totalmente clara y consciente de que tiene un problema. Eso es padrísimo. Pero ahora... Yo tuve dos parejas ya anteriores, las cuales me golpeaban. Lo sé y también sé que pasaste por un problema de salud muy importante. Estuviste grave mujer hace nueve años. Sí, estuve a punto de morir. ¿Por qué no aprendiste de eso? No me puedo controlar. Tengo un carácter muy fuerte. Tengo un carácter, así soy. No puedo cambiarlo. No sé cómo cambiarlo. A mí me gustan las cosas rápido, como yo quiero, como yo digo. Y si Sergio no se apura, tengo que apurarlo. Híjole, no sé ni por dónde empezar contigo. A ver, mira, te gustan las cosas rápido. Pues, o las haces tú o te pones a hacer ejercicio y empiezas a quemar energía por otros lados para que ni tú te llegues a afectar, porque es algo que te puede afectar muchísimo a ti. Te vas a desesperar incluso contigo misma. Te vas a frustrar y no es bueno para tu salud, ni para ti, ni para nada. Bueno, una, dos. Tu entorno tampoco puede ir a tu ritmo. No podemos, en verdad. Y tenemos que ser lo suficientemente conscientes para entender que cada quien va a su ritmo y cada quien lleva un proceso. ¿Por qué tienes una pareja si no la aguantas? Porque lo quiero. A pesar de todo, nos amamos, nos queremos. O sea, un amor con odio. Te podría decir prácticamente que es un amor con odio, porque los dos estamos... Amor con odio. Se podría decir que es un amor con odio, porque ya los dos, ya nos agredimos los dos, ya llegamos los dos a los golpes. Pues porque lo cansaste. Ya lo cansé, ya me ha llegado a agredir también, pero pues yo no me voy a dejar. Yo hace años me golpeaban, me humillaban, me llegaron incluso hasta bañarme en sangre, violarme. Por eso ahora yo no voy a permitir que ningún hombre, ninguna persona me vuelva a agredir a mí. Prefiero ser la agresora a que me agredan. Ay, Dios, tampoco. O sea, imagínate, no, a ver, si me van a matar, yo mejor mato. No, tampoco, no es la solución. Tu mamá viene de una temporada bastante grande de violencia también. O sea, a su mamá la dejaban inconsciente, se desmayaba de los golpes y Rosario tenía que hablarle a la ambulancia para que vinieran a hacer entrar otra vez a su mamá en razón. Ahora, ya lo viste, tu mamá creo que aprendió la historia, tan la aprendió que no está de acuerdo con los golpes entre ustedes dos, pero, mujer, si tú ya vienes de relaciones anteriores y has sido víctima de violencia, ¿por qué ahora entonces te conviertes en victimaria? Y además, ¿qué pensabas? O sea, Sergio, pues ahora sí que le estuvieron pateando, 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 pateando y el otro aguantó hasta que de una vez reventó y ya no se quiso dejar y ahora le está entrando también a los golpes contigo. Así es. Así es, ahora Sergio ya es, es mi cosa, ya peleamos. Antes él no me agredía, ahora él ya me empuja, ya me avienta. El día que comienzan que se cayó en el lavadero, yo lo empujé. ¿Se cayó? Yo no empujé. Ah. No se cayó. Ahora. Realmente discutimos, tuvimos una discusión. Aguanta tantito. Te pregunto, o sea, te voy a hacer razonar, a lo mejor te voy a tener que regresar a ese momento y con la pena, lo siento mucho, pero es necesario. Ok. Lo aventaste. Tú imagínate que accidentalmente tú lo avientas o por la desesperación o por el pleito o lo que sea, él pierde la vida. Tú automáticamente vas a dar a prisión. Sí. Porque es, o sea, se puede desnucar, ¿correcto? Así es. ¿Qué hubiera sucedido? No lo pensé en el momento. Mi furia, mi agresión, mi neurosis fue más grande que saber las consecuencias. Te la compro. Pero entonces, en el momento no lo pensé, ya lo hice, ya pasó. Para mí sería la gota que derramó el vaso. No más, es más, ni me voy a prestar a tener la más mínima discusión con mi marido. Empieza el golpe o empiezan a subir de tono las palabras o además, con permiso, ahorita vengo, voy a la tienda, voy con la comadre, voy a lo que sea, pero no sigo en ese círculo vicioso de violencia. Pues es que es como... ¿Te gusta? No es que nos guste, sino es como una costumbre, es como... Adicción. Adicción es como una... Ya te acostumbré a vivir con mi pareja. Uno lo ve, uno ve toda la vida y uno piensa que esa es la solución a nuestra vida, porque nosotras como mujeres, mamá nos dijo, tú eres mujer, tienes que aprender a obedecer al hombre, el hombre te golpea. O sea, eso te dijo tu mamá a ti. Si un hombre te lleva a vivir a una cueva, a esa cueva tienes que ir porque es tu marido, hasta que la muerte lo separe. Entonces, ahora, yo intenté hacerlo con mis dos parejas anteriores, no lo logré porque me golpeaban por lo que sea. ¿Qué intentaste hacer? Estar bien con ellos. ¿A pesar de que te golpeaban? A pesar, porque yo no era agresiva. Es que ¿cómo vas a estar bien con una persona que te golpea? Porque yo no era agresiva, pero aprendí, aprendí a no dejarme de nadie. Aprendí a que ningún hombre me tiene que volver a pisar, a que ningún hombre me tiene que gritar ni humillar. Mira, me gusta mucho la frase de aprendí a no dejarme de nadie, pero yo creo que tenemos que aprender a no dejarnos de nadie utilizando la inteligencia. Es decir, no le voy a dar energía ni mi atención, o sea, no le voy a prestar atención a eso que no solamente me parece tonto, sino busca sacarme de mis casillas, busca hacerme daño. Me doy la media vuelta y me voy, o sea, por Dios. Ahorita las discusiones empezaron en nuestra casa, porque también llegó a vivir a su hija. O sea... ¿América? América. La muchacha... ¿Qué te cae mal, América? No me cae mal, pero es una floja. No quiere hacer nada, no ayuda, no aporta, no trabaja, tiene la niña... Y ya hablaste con ella, ya le dijiste, mira, ni siquiera con ella. Con él, con Sergio. Oye, Sergio, ok, si viene tu hija a vivir con nosotros, que además se fue a vivir por una situación desafortunada. A ella la abandonó el papá de su nena, que tiene dos años de edad, y tuvo que irse a vivir con el papá. ¿Tú sabías? Estamos viviendo en la casa de mis papás. Ahora, cuando uno tiene una relación con una persona que ya tiene pasado, que trae además una familia importante como hijos y demás, mi vida, tenemos que saber desde un inicio que en algún momento... Aceptarlos. Claro, pueden estar en nuestras manos, ¿correcto? Pero, Rocío, o sea, tú aceptas a la familia, sí, pero tú no tienes que aceptar que la hija esté de floja, de que no trabaje porque tiene una niña de dos años y medio. Yo acepto que esté en mi casa y le abro las puertas de la casa, sí, la casa de mi mamá. Que además la casa esté de tu mamá. Exactamente, somos arrimados en la casa de mis padres. Ajá. Pero si está de floja y de pretexto pone que tiene una hija y que no puede trabajar... Hablas con Sergio y le dices, Sergio, mi vida, estamos en la casa de mi mamá, hay que, de verdad, todos tenemos que cooperar y con la pena, pero tu hija, aunque tenga 20 años y aunque esté cuidando de su nena, tendrá que hacer algo para cooperar. Estallo, estallo en mi neurosis, estallo... Está mal. En mi... ¿Cómo se dice? Soy neurótica, soy una mujer que sí, sufrí depresión, he sufrido muchas cosas, entonces no sé cómo controlarme. Agradezco que ahora ya aprendí, yo sola me di cuenta, pero realmente no sé cómo controlar mi neurosis. A ver, Rosario, primero te pregunto, ¿alguien te ha diagnosticado como neurótica? Es que nunca he seguido un tratamiento, honestamente no. Pero has ido a un psiquiatra... Sí, he ido a psicólogos, pero nunca he seguido un tratamiento. Pero tú no puedes decir, amanecí de malas, soy neurótica, todo me pone de malas, no sé es que yo debo ser neurótica. Bueno, ni siquiera te aconsejaría que fueras al internet a buscar el significado de neurótico, sí, pero no precisamente este tipo de reacciones pueden darte como resultado a este diagnóstico. El diagnóstico de neurosis ya ni existe. Además, ya ni existe. Es este trastorno obsesivo compulsivo y es... Lo que pasa es que ya se divide en tres estructuras, que es neurosis, borde y psicosis, y dentro de esas tres estructuras básicas, entonces cada uno en los trastornos. Claro. Pero aquí, más allá de la estructura, creo que lo importante es una falla en el control de impulsos y entonces sí habría que hacer un tratamiento conjunto, Rosario, en donde hay una evaluación psiquiátrica, que te mediquen y un acompañamiento psicoterapéutico en donde vayas trabajando. Así es, porque lo que necesitas también es sacar lo que traes ahí. Bueno, es el momento de recibir a Sergio, el esposo de Rosario. Adelante. Yo no creo que sea enamorado de Rosario. El problema es que hoy en día por todo me humilla, me agrede, me golpea. Yo trato de complacerla en todo, incluso llevarla a mí con sus hijos, pero creo que ella está en neurótica. Actualmente creo que esa situación va a acabar con nuestro matrimonio. Mi hija me preocupa, también mi nieta. Ellas ven toda la situación y ven las agresiones de ambas partes. La verdad es que soy preocupado. Sergio, bienvenido. Muchas gracias. Fíjate, una historia que debería ser una historia linda, donde dos personas que vienen de un pasado o de varios pasados tormentosos y que traen historias muy fuertes, llenas de dolor se encuentran para cristalizar una relación, para vivir en otro tipo de amor, otro tipo de relación. No, se deterioró todo. ¿Qué pasó? Definitivamente. ¿Tú eres menor que Rosario? Así es. ¿Cuatro años? Cuatro años. ¿Y tú ya perdiste a una compañera de vida? Así es. Dos matrimonios en los que yo creo que uno se perdió por cuestiones de salud y otra por igual... ¿La mamá de América trascendió? Así es. La mamá de América falleció. ¿Cuántos años tenía América cuando esto pasó? Nueve años. Nueve. Así es. Y quedó a tu cuidado. Así es. Después rehiciste tu vida, intentaste volver a... Efectivamente. Lo que yo quería es encontrar una pareja con la que yo me pudiera entender, poder sobrellevar todo el ritmo de vida que llevábamos. Desafortunadamente, vengo muy, muy molesto porque Rosario no pone de su parte, es una persona muy agresiva, intolerante. De verdad, yo ya estoy hasta acá de ella. En verdad, es una persona con la que sentí que podía haber una buena relación. Yo la amo, pero de verdad, no puedo tolerar sus agresiones. Lo de... Rocío, pero también no me agrede. No nada más lo agredo yo a ella. Yo me defiendo. Ya me agrede, Rocío. ¿Hace cuánto tú empezaste a defenderte? Ya agrede demasiado. Porque sé que antes te dejabas. Sí. Así como nada más ese abuelita y lo golpeabas. Tenemos un límite. Yo como le decía a Rosario, es bien difícil soportar tus gritos, tus enojos. Yo también trabajo. Pero nada más grito yo, también está tu hija. Pero permíteme, en todo momento es así, me interrumpe, no me deja hacer. Y es difícil que yo pueda incluso reclamar. No podemos dialogar. En todo momento es... Le digo lo que me molesta y ya se... Te contradice. Me empieza a... Bueno, yo te estoy tranquila. ¿No está de acuerdo contigo? En todo momento es la violencia. No es cierto, Rocío. ¿Se siente agredida siempre? Sí, yo le decía, yo no soy culpable. No es cierto, yo le dije cómo he sufrido. Yo no soy culpable de sus traumas pasados. Yo la trato bien, trato de complacerla, trato de... En todo momento, darle lo que ella necesita. Desafortunadamente, pues la economía no está tan bien, pero pues ella me tiene que ayudar. No está la economía bien porque no trabajas bien, como debe de ser. Porque si tú trabajas como deben de ser las mujeres, no tendríamos que salir a la calle. Yo no tendría que salir a la calle a trabajar. Yo también, incluso, mantengo a tus hijos. Es difícil para mí, pues, complico todos los gastos. ¿Cuántos hijos tienes en total? Cuatro en total. América que vive contigo y tres más que viven con la mamá. Así es. Correcto. Y, obviamente, tienes que pasar una manutención. Pues sí, la fortuna es que ella no entiende eso. Ella entiende que... Bueno, en eso también creo yo... ¿Y la pasa? Y aquí vamos a hacer un paréntesis. Rosario, independientemente si la pasa o no la pasa, yo tengo entendido que sí. Si no es así, pues lo tendrás que hacer, porque pobres criaturas, además, ¿no? Y porque, además, es tu obligación como padre. Pero también en eso debemos de pensar. Si vamos a involucrarnos con una persona que ya tiene hijos, que tiene responsabilidades, pues, oye, le tenemos que dar un respirote también y apoyar esa parte. Ella piensa que es una obligación... No está recriminando. ¿Perdón? Ella piensa que es una obligación mantener a toda su familia. Yo le digo, es difícil para mí aportar en casa. Yo en casa llego y doy lo que yo gano. Desafortunadamente, Rosario... No, mis hijos ya son grandes. Yo tengo un hijo en Cuernavaca. Sí, yo sé que ya se te fue uno. Tengo un hijo de 21. Pero no se te fue de vacaciones. Te ves empleada. Se te fue porque ya no aguantaba estar viviendo ahí. Ella sabe el dolor que le causaba a él y a todos los que vivimos en casa. De verdad, es insoportable llegar a casa y empezar a escuchar gritos, reclamos, reproches. Es una persona que, de verdad, yo no sé qué enfermedad tenga, pero de verdad me está a mí lastimando, me está perjudicando. No pienso tolerar más esto. El idilio que yo quiera con ella, hoy no lo tengo. Hoy en día tengo un infierno en casa. Y eso, como te decía... Pero también es gracias a ti, no nada más es gracias a ti. Te pregunto, Sergio. Te pregunto, Sergio. Dime. Si siguen así, están fracasando. Estando juntos. Es que él no entiende que también estamos los dos malos. Mejor, muchas personas van a decir, ¿qué está diciendo esa señora? Pues para mí más fracaso es vivir en un ambiente hostil, infeliz, donde me estoy amargando la existencia, donde ya me sale todo lo que tenga que ver con itis, gastritis, colitis, todo. Y luego empieza el cuerpo a irse por otro tipo de sintomatología, ¿no? Pero yo voy a tener matrimonios. Yo voy a tener matrimonios en los cuales dije, ¿sabes qué? Ya, o sea, no pienso llegar a anciano y a estar solito. Entonces, lo que quieras... ¿En todos te pegaban? No, no en todos me pegaban, pero sí entendí que... ¿Te fueron infiel? Sí. Pero no por eso creo que ella me va a hacer infiel. No, 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 es que a ver, a ver, Sergio, es que voy allá. Ok, tú te casas, y lo digo además con conocimiento de causa, porque yo me casé para toda la vida, sí. Pero si la otra persona no se casa para toda la vida, pues no hay manera. O sea, no hay forma humana, no se puede. Entonces, mejor terminar las cosas amablemente, cada quien su vida, ser felices, verlos realizarse, punto, se acabó. Oye, es muy común, Rosy, que la gente se separe por cualquier pleito. Yo lo que yo quiso decirte es luchar por mi matrimonio y luchar por lo que ella decía. No, pues sí están luchando, ¿eh? Los dos. No, 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 la verdad es que... Pero, o sea, máscara contra cuacabellera, ¿o qué? No, la verdad es que para mí, como te digo, es muy importante cumplir lo que yo decía. Oye, yo quiero llegar contigo a adulto, quiero, pues no sé qué... A viejos. Si no es tu hija, no la sacamos de nuestra vida, también peleamos por ella. Siempre es mi hija, siempre es mi hija. ¿Tú crees que aquí el problema entre ustedes dos es América? No hace nada, no aparta nada de por si yo soy una mujer con carácter fuerte. No, te pregunto, ¿tú crees que el problema entre los dos es América? Es decir, si América se va a vivir a otro lado o el día de mañana, no sé, les pide un tiempo, se independiza, ¿el problema entre ustedes dos se va a terminar? Puede ser que sí. Puede ser que sí, porque mi neuroce se aumentó desde que está su hija en mi casa. Qué bueno que eres sincera, me caes muy bien porque eres muy sincera. En primera, porque pides la ayuda, en segunda, porque eres sincera, porque dentro de la palabra puede, existe una cantidad de dudas impresionantes, ¿no? Y puede que... No, 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 fíjate que no, es mucha sinceridad. ¿Qué estoy diciendo? Puede ser que sí, es la duda que ella tiene, porque no te va a quedar mal. O sea, yo casi puedo jurar que no es América. América es, digamos que, el pretexto. Para, es como si yo entro a un lugar y digo, híjole, está bien bonito, pero como que no, no me gustaría quedarme aquí, fíjate. Entonces, voy a empezar a ver qué onda. La iluminación, no, fíjate que es eso, la iluminación. Sí, es eso, el piso, es eso, el piso también. Y así, le vamos dando, le vamos dando, le vamos dando, hasta que dices, no tolero, ya no puedo estar aquí. O sea, están buscándole tres pies al gato, ¿no? ¿O qué opinan, señores? Sí, efectivamente, algo que me llama la atención y que creo que los dos lo tienen muy bien definido, pero hay que irlo acotando y guiando. ¿Cuál es el objetivo del matrimonio? El objetivo del matrimonio, de conformidad con las leyes, es la ayuda mutua, ¿de acuerdo? Y el respeto para llegar a un fin en común. Y ese fin en común es vivir juntos la estabilidad y lo que se llama, que se escucha muy fácil y que a veces es muy difícil de comprender, que es la felicidad del ser humano como individuos y como pareja, ¿de acuerdo? En esta parte, tú dices, ya no quiero yo sentirme lastimado ni violentado. En tus experiencias pasadas, el hecho de que te hayan engañado es un ejemplo de violencia psicológica, ¿de acuerdo? Ahorita estás, y existe muy bien la descripción, me insulta, es violencia verbal, físicamente hay un tipo de violencia que ya ha sido manifestada por los dos y violencia psicológica. Y aquí hay algo muy importante que tal vez en esa parte te puede llevar a ti a tomar una decisión que creo que la has evaluado, pero no has tenido el valor de ejecutar. Hay ocasiones en las que es más fácil verlo cuando ponemos esa situación en alguien a quien queremos. Y en esta parte, evidentemente, tú quieres a tu hija. Y en esta parte, tu nieta es la que está sufriendo y absorbiendo, como se dijo hace rato, todo este ambiente. Y los ambientes son generadores también de violencia. Entonces, de alguna forma, todos en conjunto están ejerciendo violencia sobre tu nieta. Tú ya has evaluado seguramente el hecho de separarte. Si quien estuviera en tu situación fuera tu hija, ¿tú qué le hubieras recomendado? Pues que se fuera de ahí. ¿Y por qué no has tomado directamente esa decisión? ¿Qué te hace falta? Te voy a ser muy honesto. La verdad es que yo tengo una muy buena relación con mi suegra. Es una señora que me lleve muy bien. Y en casa me siento muy a gusto. La verdad es que me siento muy bien cuando están en general con todos, incluso con sus hijos. Con ellos, digo, con uno de ellos, incluso les vamos a golpes porque se metió a defenderla, pero de verdad... ¿Y eso es llevarse bien? No, no, en la última ocasión, ya lo que hizo él fue como, ya, ya estuvo, ya evítense. Y yo como le decía a ella... Mi hijo me tiene que defender. Yo entiendo, pero como lo decía él, él es una muy buena persona también. O sea, con todos me llevo muy bien. Yo creo que actualmente lo único que no me llevo bien en casa es con ella. Es que justamente es eso. ¿Un mujer? Tú hablas del entorno familiar. Así es. Pero el matrimonio es de dos personas. ¿Por qué no has tomado tú esa decisión? No en cuanto a la familia, sino en cuanto a tu pareja. Como lo comentaba yo a Rocío, es que no quiero tener ya otro fracaso más en mi vida. Digo, hoy yo encuentro la perspectiva que me dicen que es un fracaso estar en el matrimonio, pero para mí una pérdida más o una relación más rota sería como sentirme fracasado, volver a entrar en depresión, volver a entrar en ese lapso en el que es tan difícil la transición de dejar a una pareja, en el que incluso trabajar o levantarme me cuesta trabajo y es lo que quiere evitar. Por eso es que no doy ese paso. Pero sé que a la larga nos vamos a perjudicar más. Desafortunadamente, me siento atado de manos por no querer sentir ese dolor. Efectivamente. Y acabas de decirlo. ¿Sabías tú que prácticamente solamente del 100% de los eventos de violencia doméstica, solamente 25% es denunciado por hombres? Porque la violencia en contra de los hombres también se da. Ojo, en esta parte las mujeres son más protegidas porque tienen menos herramientas para poder llegar a pedir y a ejercer justicia. Pero los hombres en esa parte tampoco estamos desprotegidos. Y en esa situación directamente el Ministerio Público, las asociaciones civiles e incluso las asociaciones gubernamentales como las instituciones para el desarrollo integral de la familia, los famosos DIV, te pueden brindar tanto asesoría jurídica como asesoría psicológica que no te dé pena. Esto del fracaso, desde que hayas fracasado, no es un fracaso. La depresión te va a llegar, y en esta parte Gaby nos va a poder decir mejor, te va a llegar en el matrimonio o fuera del matrimonio. Pero tienes tú aquí que ver por tu integridad y sobre todo, velo por la parte de la integridad psicológica y física de tu hija y sobre todo de tu nieta. Yo desconocía totalmente que podíamos denunciar, ¿no? Incluso yo lo comentaba. ¿En serio? De verdad, yo comentaba con gente y me dicen que... ¿Hasta ahorita? Sí, me dicen que se van a burlar de mí, si yo llego con el Ministerio Público, me van a decir, ¿cómo cree? Pues usted vea su tamaño y vea a las señoras. O sea, como que me van a hacer caso omiso a lo que yo les diga. Entonces, por miedo a perder mi tiempo, a perder la... o ser burla de las autoridades, pues a veces me contengo. Como te decía, yo lo que yo hago es contener la violencia con más violencia, pero yo creo que... A ver, Sergio, mira. Me golpea. Sergio, te lo voy a poner de ese tamaño. No me contiene. Para empezar, qué bueno que dices que ignorabas hasta ahorita el hecho de que puedas denunciar. ¿Por qué? Porque muchas personas incluso se sentirán identificadas contigo y dirán, ah, no soy el único, yo también lo ignoraba. Hoy por hoy, ya los hombres, como bien lo dijo Sergio, ya también pueden alzar la voz, se animan, porque siempre han tenido el derecho. Lo que pasa es que nunca se animaban por vergüenza, por el que dirán, por el típico, ay, mira, es que es el mandilón y siempre fue así, pero hasta ahorita que ya quién sabe qué. O sea, entonces, yo te voy a poner las cosas del tamaño que son. ¿Qué prefieres? Salir de la delegación y que alguien inclusive te quiera hacer bullying y te quiera gritar, ay, miren, ahí va, por favor, ahí va el que están golpeando o que en tu tumba diga perdió la vida por... Como te decía, yo suponía que en cualquier momento que yo fuese a denunciar me iban a decir, pues no le creo, Es que no te convirtió la denuncia. Porque ya las mujeres están muy protegidas. Es que si tú no me agredías, yo hubiera sido denunciar. Es lo que ella me dice ella, o sea, si tú me denuncias, yo voy a decir que también tú me pegaste. Que si no me agrediera, Rocío, si él no me agrediera, él yo hubiera ido a denunciarme. Rosario, esas amenazas no sirven de nada. Tienes que leer, tenemos que leer, tenemos que informarnos, para eso es este foro, equidad de género. ¿Has escuchado la palabra? Pero yo creo que está mal infundado. ¿Y qué quiere decir equidad? Yo creo que a veces las mujeres sobreprotegen y a uno como hombre nos desprotegen. No, señor. Ese es mi caso. Equidad o igualdad de género es que tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Ojo, algo por lo cual nosotras las mujeres luchamos durante muchos años. De pronto hay cosas que a muchas se les revirtieron y que como que ya no están muy de acuerdo, no, pero yo creo que equidad de género es eso, que tengamos los mismos derechos, que la justicia sea a la par, que las leyes sean a la par. Pero mire, ¿sabe qué pasa? ¿Cómo no te van a escuchar? Cuando llegan las patrullas en el caso que nos hemos agredido, al primero que se han llevado a las patrullas. ¿Han llegado las patrullas? Sí, desafortunadamente así es. ¿Y se los han llevado? ¿El lado es de lavadero? ¿Una vez de lavadero? ¿Una vez de lavadero se llevaron? ¿Y yo fui a...? ¿Se cayó al...? ¿No se cayó, se los llevaron? ¿Dónde se resbaló? ¿Cuándo lo de lavadero? Así es, yo lo que quería contenerla, me avienta, yo por una barra que teníamos, caigo y me golpeo. ¿Cuándo fue lo de lavadero, Sergio? Pues tiene como un mes aproximadamente eso. Entonces... Fíjate, yo ese hubiera sido, si ya aguanté, ahí, digo yo, con permiso, mucho gusto, doña Silvia la quiere un chorro. Es que no me pegó, no le pegué nada más yo, creo que te amo, pero la verdad, pues me amo más yo, porque imagínate, realmente caes un poquito más a la derecha, a la izquierda, yo no sé cómo hayas caído, te deslucas, pierdes la vida. Yo voy a reconocer que también, obviamente, al levantarme y sentir obviamente el golpe, pues mi relación no fue de las mejores, o sea, sí fue levantarme violentamente. Llegaron las patrulleras, se lo tuvieron que llevar porque él me estaba golpeando a mí. Y es lo que me... Rosario, ¿sabes lo que me llama mucho la atención? Que por un lado, estás bien consciente de todo esto que están viviendo y que es un ambiente súper hostil y tóxico, por supuesto. Y por otro, te tratas de justificar siempre. Yo siempre se lo he dicho. Y esa parte es la que a mí no me gusta, porque esa parte es como el diablito que puede saltar en cualquier momento y es el que me hace un último, le voy a dar un último a ver si aguanta, ¿no? Ahora, ¿quién llamó a la patrulla en aquella ocasión? Mi mamá. Doña Silvia. Adelante con ella, ¿no? Mi mamá. Mi hija ya tuvo dos fracasos. No es una cualquiera, yo lo único que quiero es que ya ella tenga una relación estable, que ya se dé a respetar. A mí me enseñaron que la pareja era hasta el final. ¿Y ella qué está haciendo de su vida? Eso es lo que no me gusta de ella. Bienvenida, doña Silvia. Usted llamó a la patrulla. Sí. Oiga, no sé por qué me late, a lo mejor mi intuición no está como que muy bien, pero pudiera ser que le atine. Esas palabras que dice Sergio de, pues es que yo me llevo bien con todos, es que, pues yo quiero a doña Silvia, es que la verdad, sí, un día me agarré a golpes con el hijo de Rosario, pero nos llevamos bien, pero somos una familia y yo no quiero otro fracaso en mi vida y ya vengo de tres y otra más. ¿No vienen de usted? No. ¿No? ¿Usted no piensa así? No. Sí, Rocío. ¿Lo dijo ahí? Mi mamá, mi mamá es de las personas que ella quiere que sea sumisa. Usted dijo ahí que Rosario no es una cualquiera para llevar dos fracasos. Exacto. Señora, yo no le llamo fracasos a las decisiones que tomamos los seres humanos inteligentes cuando ya una relación no funciona. Yo no insisto demasiado en una relación que no funciona. doy absolutamente todo lo que puedo tener y más y busco solucionar, pero cuando ya está demasiado desgastado y no hay manera y ya está demasiado estirada la liga y está a punto de romperse, por mi bien y por el bien de la otra persona, con permiso. Rocío, a mí me enseñaron o me educaron o aprendí de parte de mi abuela que era muy enérgica y muy dura. Tuve una niñez muy cruda. Lo sé, señora. Lo sé que usted fue arrancada de los brazos de su mamá por su abuela que nunca le dijeron los motivos y que la crió su abuela y además la trató muy mal. Lo sé. Ahora, sé que queriéndose salir de una situación así, a los 15 años se involucra con el papá de sus hijos quien además la dejaba sin sentido, tirada, bañada en sangre o golpeada. Lo sé. Pero ahora, usted eso lo recibió por parte de su abuela. Tantito, por favor, Rosario. Sí, ¿verdad? Ok. Por parte de su mamá no recibió nada. Yo no sé si para bien o para mal, pero el punto es por parte de usted, señora, que ha aprendido. porque a mí me pueden haber creado mis padres y me educan y me guían, pero al final del día después voy a la escuela y aprendo y quiero estudiar esto y voy a tomar esta herramienta para poder ser mejor persona o para informarme o para acrecentar mi cultura general, ¿no? Ya hay un momento en la vida que tenemos que tomar la responsabilidad nosotros. ¿De qué es responsable usted? Pues yo soy responsable o me hace responsable también mi hija porque dice que yo soporté golpes, que yo les di una mala vida, pero yo lo único que quiero es que ella ya no sea tan agresiva, que ya no pelee tanto, que busque ayuda. Lo que tú quieres, no me lo que yo me deje. Sergio es una buena persona. Y también su hija. Sí, sí lo es. Pero son agresivos. Pero no se deja ayudar, no quiere dejarse ayudar. Mire, yo quisiera que ella digiera que sí. que denunció y está aquí. Sí. O sea, cuando uno pega un grito de auxilio es porque quiere ser ayudado y porque esa parte de conciencia que yo creo que está bastante elevada en Rosario, en su hija, ha despertado y dice, oye, espérame tantito, esto no es lo que yo quiero vivir, esto no es correcto, o sea, no me sé dejar, pero tampoco es que voy a vivir así o no voy a vivir así. porque la verdad es que ya en la práctica así es, te repito, en todo momento es agresiva, cualquier cosa que yo le puedo decir lo toma como agresión y ni se habla nada de mi hija porque es... Oye, yo quisiera defender a mi hija es lo mismo. mira, están buscando pretextos, Sergio. Pues yo quisiera encontrar la verdad la solución porque para mí es difícil porque tampoco quiero que mis hijas repliquen eso, ni menos mi nieto, o sea, hoy en día para mí es mi tesoro que más quiero y obviamente ella está en un ambiente que realmente está afectando. Yo no quiero ser parte de ese entorno, pero tampoco quiero pues perder mi matrimonio, yo le decía que... ¿Usted cree, doña Silvia, sinceramente, que existe amor entre ellos dos? Pues yo veo que sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues yo sé que le hicimos mucho daño a mi hija viendo tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que pasó, pero si yo pienso... Eso que tiene que ver con el amor entre Sergio y Rosario. Pues que aparte de su neurosis, pues todo lo que vivió. ¿De dónde sacan la neurosis? Es que ella, pues, tiene un carácter bien fuerte, bien feo. Yo tengo el carácter muy fuerte, pero no soy neurótica. Pero no agrede a nadie. Pero es que yo vi como mi mamá se dejaba golpear. Y tampoco me sé dejar. Pero ella dice que hasta que me muera tengo que estar con mi pareja. Y ella no acepta, ella dice que ahorita... ¿Y tú dices que no? No, yo por eso... ¿Y entonces por qué hiciste estar con Sergio? Con Sergio porque no... Tenemos el problema de hace un año que llegó América a nuestra casa. Ok, ahí iba yo. Ahí iba yo y con eso me fui. Ok, señores. Para mí, una de las posibles soluciones y salidas, no sé si estás de acuerdo, Gaby y César, es ¿por qué no se independizan? O sea, ¿por qué no se van a rentar, aunque sea un cuarto de dos por dos y realmente comienzan ustedes a vivir un matrimonio como tal? Yo tengo mi casa en el Estado de México, pero ella no se quiere ir porque no quiere abandonar a su mamá. ¿Y tus hijas? Si no la va a abandonar. Tiene a sus hijas, Rocío. Tiene a sus cuatro hijas. Me va a ir a meter a una casa donde tiene cuatro hijas con América. ¿Tres? Tres y con América cuatro. Y al ratito ¿dónde voy a ir yo? O sea, yo me voy a salir de un techo seguro que tengo en casa de mi madre. Donde viven también tantos familiares como los que tú estás rechazando para irte a vivir con ellos porque son familiares de Sergio. O sea, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Ahí viven tus hijas? Así es. ¿Con tu ex? Sí, una parte de la casa está dividida, pero sí, una parte estaba sola donde yo podía llegar a vivir. ¿Tú crees que no voy a estar de acuerdo a vivir con su expareja y con sus hijas? Si no soporta a su hija, ahora voy a soportar a las otras cuatro. Ah, pero si quieres que él esté de acuerdo en vivir también en un ambiente hostil junto con tu mamá. Ok, no es la solución. ¿Puede ser la renta de algún cuarto, no, Gaby? ¿Es una buena solución? Podría ser, pero yo creo que ese no es el verdadero fondo, ¿no? Ahí no está. A mí me preocupa mucho que estamos viendo la violencia de Rosario, pero no estamos viendo la violencia de este lado. O sea, yo sí percibo hay dos tipos de agresión, una activa y una pasiva. Rosario es mucho más reactiva y entonces habla rápido y se enoja y impulsiva, Me enfrenta más. Pero veo acá una agresión pasiva fuertísima, ¿no? Y creo que no se están haciendo cargo también de esa parte. Todo es culpa de Rosario. Rosario no le gusta, Rosario es neurótica, Rosario no le parece, Rosario no quiere, Rosario... Y yo no he escuchado en ningún momento, yo en esta parte he fallado. Yo también aquí me he equivocado y decía usted hace rato, yo la contengo, por eso la golpeo. Eso no es contener. Eso no es contener. Eso es responder. No me contiene. Rosario no me contiene, me avienta. Y cuando me quiere contener, me aprieta tan duro que me lastima los brazos. Eso no es contenerme, eso es lastimarme también. Pues sí, está tratando de contenerte, pero no de la manera adecuada porque además, o sea, te contengo, te contengo, pero con intención de medio... Exacto, Rosario. Yo recibo violencia pasiva de él. El momento en que yo pude, pues no sé, regresar a la agresión fue cuando me caí, bueno, me tiró y me sentí agredido, me levanté furioso, obviamente no iba a levantarme, oye, gracias por aventarme, tuve que reaccionar. Yo le dije, desafortunadamente, no está viendo también... ¿dónde está? Que me contiene. No, no, a él lo agreden. Pero ¿dónde está? Usted la llamó a la patrulla. Sí, yo llamé a la patrulla. No se puso a pensar, doña Silvia, que realmente ya era demasiado eso. ¿Y por qué tanto no le dices a él? Yo soy tu hija. ¿Qué tal si Sergio hubiera perdido la vida de, fíjese, además, César, dentro de su casa, víctima de violencia familiar? O sea, no solamente Rosario se va a prisión, sino que también usted es copartícipe de un delito y además hasta al señor se lo pasan a traer porque es el dueño de la propiedad. Rosario, le habla la patrulla a mi mamá que porque yo lo agredí, pero le habló a la patrulla, pero querían que me llevaran a mí, pero él me agredió también él a mí. Por eso se le habló a la patrulla. ¿Y a quién se llevaron? ¿Por qué me golpeó? A él. A él y mi mamá lo defiende. A él y no sé por qué lo defiende tanto mi mamá. Yo soy tu hija. ¿Y por qué no se llevaron a los dos? ¿Por qué no se llevaron a los dos? Pues porque él es el hombre y desafortunadamente pues él es el que estaba más agresivo en ese momento. Y en ese momento. Y en ese momento. Fíjate, o sea, para eso sí es hombre. Es que en ese momento ya estaba más agresivo como hombre. Es ahí cuando no. Es que ahí, y como bien lo señala en esta parte Gaby, hay violencia, hay, evidentemente, y hay que dividirla porque eso es lo que haría directamente el Ministerio Público. Cuando hay alguien que se defiende, ejerce una acción. Sí, sí, sí. Y también hay una... Es legítima defensa, ¿no? Pero no deja de haber también violencia. Y aquí en esta parte justamente el Ministerio Público va a dividir y va a decir hay violencia tanto por parte de Rosario como por parte de Sergio y va a definir específicamente qué sanción le corresponde a cada uno. Es que ese es el problema. ¿Usted cree que correcto que yo tengo que recibir golpes en todo momento o agresiones para que no se me tome como un agresor? No, pero tampoco que tú la respondas. Específicamente. Mucho tiempo toleré. Mucho tiempo toleré. ¿Usted lo sabe? La salida correcta es la que se te ha abierto varias veces las puertas pero no la has querido tomar. La salida correcta es al momento en que yo soy objeto de violencia la forma de ponerle un alto es saliéndose de la casa, saliéndose del entorno generador de violencia y tú tienes dos opciones. Te decides quedar callado y decides hacer tu vida fuera de ese entorno o decides poner cartas en el asunto y denunciar la violencia. ¿Cómo puedo solicitar mi matrimonio? O sea, no quiero tampoco perjudicar, tampoco quiero que... Porque aparte se casaron, ¿verdad? Así es, por el civil. Yo no quisiera que ella obviamente salga perjudicada por una denuncia mía porque, como te repito, al final de cuentas yo me quedé enamorado de ella y lo que menos quiero yo es perjudicarla. ¿Qué es lo que debo hacer? O sea, si la denuncio sé que la voy a afectar y también me voy a afectar porque no creo tener el corazón para afectarla y es lo que no quiero hacer. ¿Aguanta la palabra? ¿Aguantas fuerte? Dime. Divorcio. Pues ya soy cliente. Es más, es más. No, es que, a ver, cliente. De verdad, ¿qué obsesión de pronto tienen algunas personas por aferrarse a no ser parte de las estadísticas de no sé qué porque yo la verdad ni siquiera sé cómo están las estadísticas de los divorcios y de las separaciones y cuántas tiene uno como límite, como ser humano para poder tenerlas? No, no lo sé. Durante la pandemia sí sé que aumentaron considerablemente los números de divorcio. Es más, ahorita, en este último mes, estaba platicando con alguien el fin de semana, me dijo, no tienes idea, Rocío. O sea, pero es así como que diario una cantidad impresionante de personas que simplemente descubrieron que no saben convivir, o sea, que no hay absolutamente nada. entre ellos, ¿no? Ahora, tú dices que no quieres formar parte de las estadísticas. Otra vez no. Entonces, ¿cuál es la posible solución que tú le puedes dar? Porque no te puedes ir a vivir con ella a un lugar donde ni estén tus hijas ni esté tampoco su familia. Yo le propuse que buscáramos ayuda en la parte psicológica, en la parte emocional, pero tampoco quiere. Cuentan con ella, aquí estamos, pero ¿qué parte están dispuestos a hacer ustedes? La responsabilidad, la corresponsabilidad que deben de tener como matrimonio y como pareja. Es que también él tiene que ser un poco más, con más energía, con más carácter. Rosario, debe pegar más fuerte. Le hemos preguntado a Sergio por qué no ha tomado la decisión de divorciarte, pero ¿tú has evaluado esa opción? Realmente, yo creo que no. ¿Por qué? Porque como mi mamá es constantemente es de... No, pero ya deja de echarle la culpa de tu mamá. Tienes que quedarte con tu marido, pero aquí la mujer tiene que estar hasta que la muerte lo separe. ¿Tú estarías contenta y estarías satisfecha? Dos veces me separé ya. Tuve dos parejas anteriores, él es mi tercer pareja. Te preguntó que si tú estarías satisfecha y contenta. ¿Cómo satisfecha? ¿Lo has considerado? No. ¿Nunca? A veces... O sea, nunca... A ver, a ver, a ver. Te saca de tus casillas. Te saca de mis casillas. Y no has volteado y dicho, no más. Ya no lo aguanto, ya no puedo, me quiero separar. Sí, sí lo he considerado, sí. ¿Y por qué no lo has hecho? Mi mamá es, quédate ahí, es ir hasta que la muerte lo separe. ¿Cuántos años tienes, mujer? 42 años. Yo necesitaba que lo escuches. ¿Por qué tu mamá, si tu mamá no estuviera ahí diciéndote nada, qué decisión tomarías tú? Porque mira, estás actuando exactamente, estás repitiendo el mismo patrón. Tu mamá está diciendo que vivió su vida en base a lo que la abuela, lo que el quién sabe qué, lo que quién sabe cuánto. Y yo le pregunté, ni siquiera me quiso responder y no me quise estacionar ahí. ¿Qué parte es responsabilidad tuya? Pero tengo datos y muy fuertes, impactantes. Les chequen nada más. Solamente durante el primer año de la pandemia, según datos del Inegi, en México se registraron 156 mil divorcios. De ese total, el 30% de esos 156 mil pesos, 56 mil pesos, 56 mil divorcios, ¿saben cuántos años llevaban casados? ¿El 30% de esos 156 mil? ¿Ni idea? No, no. Más de 20 años. ¿Qué sucedió? Que el asinamiento, o sea, que el estar enclaustados, que el estar encerrados todo el día, simplemente terminó por dejarles todavía más claro que no tenían nada en común o que se volvieron como perros y gatos, yo no sé, o sea, el nivel de tolerancia simplemente los rebasó y decidieron mejor cada quien por su lado. Ahora, hay datos ya de 200, una cifra de 240 y tantos mil, 248 mil, pero se dicen que son los dos primeros años. sin embargo, no se ha contabilizado el 2021 y 2022, creo que solamente agarraron unos meses del 2021 y todavía no se termina de contabilizar, pero yo sé que este año en particular, de 2022, ha estado muy fuerte. Ahora, ojo, y que no se vaya a malinterpretar, ojo, yo soy pro matrimonio, yo sí creo que es una sociedad, porque lo es, que sí funciona, bien llevada, de verdad, llevada como debe ser, con equidad, ¿no? Que realmente seamos compañeros de vida, que seamos sociedad, que la entremos parejito, pero que no se vaya a malinterpretar, que diga, no, es que Rocio está promoviendo el divorcio. No, señores, yo lo que sí promuevo y muy alto y claro y da gritos es la paz y el respeto y el amor, ¿correcto? Yo no soy de las que, ay no, hasta que la muerte no se para, aunque me tupa golpes, no, gracias, señores, o sea, a mí que ni me volteen a ver feo, porque sí les ando pidiendo una explicación, o sea, ¿te pasa algo? ¿Hice algo que no te pareció o sucedió algo que no me di cuenta? Porque a lo mejor uno inconscientemente puede hasta lastimar a la otra persona, un simple comentario. es entrar en diálogo y después, afortunadamente, ella no puede o no se deja. ¿Y tú? Pues yo trato de entenderla, cuando me empiezan con los golpes ya definitivamente no me va a ver. Es que no trates, intenta, no trates de, yo creo que lo que tienes que hacer es entenderla. Ahora, les preguntaba yo a cada uno, ¿cuál es la responsabilidad que quieren o que creen poder tener cada quien para sacar adelante su vida? Yo estoy puesto a tener, asumir la responsabilidad que me corresponde, pero no todo me corresponde a mí, yo no soy el que va a solucionar este matrimonio, si de ambas partes no está la voluntad y el deseo de hacerlo no se va a lograr, por más que yo ponga de mi parte, como lo he hecho mucho, mi cegra sabe cuánto me dedico a ella, cuánto le preocupo cuánto busco que esté bien, pero si ella obviamente no está de buenas, o no quiere o se enojó porque pasó la mosca, no lo va a tomar de buena. Él casi no está en la casa porque es comerciante, ¿sí? Pero cuando está. Y él llega, llega de buen humor y ya no, él trata de llevarle algo a ella. Tú siempre lo estás defendiendo. Y ella siempre con sus agresividades empieza a reclamarle por cualquier y la mínima cosa. Siempre lo retiende, Rocío. ¿Cuándo usted como mamá ha detectado que Rosario, dame un instantito, es así? O agresiva o malhumorada. Viene de tiempo atrás. ¿Sí? Ya, sí. Pero en algún momento ella fue tranquila, fue una chava feliz, en algún momento ella llegaba de buen humor a la casa. nunca, nunca, nunca jamás en la vida no mientas. Solamente de chiquitita. No, no mientas. Pero no, no, no mientas. Pero ya, ya ella cuando fue adolescente cambió muchísimo, más de la cuenta. ¿Por qué cree que haya sido? Pues yo sé que sea sumisa. Permíteme. Siempre dice, yo sé que siempre llega de buenas, siempre defiende a Sergio, porque siempre los defiende, ella siempre defiende a las personas, ella siempre quiere ser la mamá o la mujer que está agachada. fracasos ha tenido. Ella siempre quiere estar agachada porque también ella ha puesto de su parte, ¿no? Si uno fracasa... ¿Sigue con los fracasos? ¿Por qué tiene uno a veces, uno fracasa en la vida? Pero, a ver, es que eso no es fracaso. Pero mira, Lucio, aquí eso es algo muy importante que a lo mejor no se ha considerado. Ya también ella ha tenido tres matrimonios con este, separación en dos, Rosario. Yo. Actualmente sería el tercero. Yo creo que hay un común denominador ahí en el que obviamente ella está fallando ¿por qué? Porque obviamente pues yo pienso que si en sus parejas anteriores también llegaba a ser violenta, pues definitivamente también ya no iban a tolerarlo. Que en este caso yo, si ella lo cree pertinente, ayuda, ayudamos. definitivamente no voy a poder tolerar más por salud mía y también la de mis hijas. tú ya llegaste a un punto donde dices o mejoramos o nos separamos. Sí, desafortunadamente. Me parece bien. ¿Y tú? Ya le llegó al punto. ¿Pero por qué llegamos a ese punto? También llegamos al punto pero yo llegué al punto por su hija. En tus anteriores relaciones, pregunto Rosario, ¿también te agredieron? ¿También agrediste? Sí, por eso me volví muy agresiva. Sí, porque al principio yo era una mujer que mi mamá me decía el hombre manda y yo callada. No tienes cara de haber alguna vez sumisa. sumisa. Pero me volví muy agresiva. Pero me he vuelto agresiva porque yo no tengo... ¿Desde hace cuánto? Ya tendrá como... Tengo 42 años y ya tendrá como 10 años que se haya sido así. Al final de cuentas todos tenemos la culpa menos ella. Yo he detectado algo en ti y también en tu mamá. Entre comillas, entre comillas soy feliz. Bueno, y yo no soy... O sea, ¿estás viviendo entre comillas o estás viviendo a tope tu vida? ¿Respiras entre comillas o respiras inhalas fuerte? Yo siento que lo respiro entre comillas porque no estoy feliz. Pues eso no se vale, ¿no? ¿Les puedo decir algo con todo mi cariño a las dos? A ver si cuando menos admiten esa parte. Claro. ¿Se han dado cuenta que no sonrían? ¿Y por qué? ¿Qué te hace sonreír? Mis hijos. Verlos contentos, verlos felices. ¿Y tú crees que tus hijos son felices? No. No. No, no los está repitiendo lo mismo. ¿Y tú, Silvia? ¿Cuántos años tienes? 60. Te ves mucho más joven. Gracias. Yo tengo 59 años. Cuatro matrimonios y a los cuatro, con los cuatro me comprometí a full. Me casé para toda la vida. Cada vez que me casé, me casé para toda la vida. Yo me casé para toda la vida. Pero no salió. No me junté, Rocío. No salió. Pero no. Y cuando empiezan las cosas mal, pues oye, tomas las terapias pertinentes porque las tomé, tratas de que funcione. Si no funciona, hay que decir adiós a tiempo y bendecir el camino de esa persona. pero para mí no es un fracaso. Lucio. Fracaso hubiera sido si me hubiera quedado ahí, fíjense. Pues yo creo que aquí también todos estamos afectados. En general, yo incluso decía, este, Javier, tú que... ¿Tú sonríes? Sí, la verdad es que sí, soy muy alegre. Sí. Me encanta la vida, soy alegre por vivir, pero pues sí, llega un momento en que te desanimas. O sea, no todo el tiempo puedes... A tus 38 te desanimas. Sí, la verdad es que estoy en casa, yo le decía, yo llegaba a casa normalmente y ya voy a llevar a comer, a estar bien. Pero, Rosy, hoy en día llego. Esto tiene un año. Hoy en día llego. Hemos sido felices. ¿Me dejas terminar, por favor? Pero llega su hija. No me deja hablar también. Déjala hablar. Llego a casa y... Esa es parte, esa, fíjate, eso no es ser sumisa, eso es ser una dama, eso es respetar a tu pareja y viceversa. En el momento en que tú estás hablando, se nota, pero tú también haces lo propio. Él es un agresor pasivo, eso es lo que es. ¿Es qué? Es agresor pasivo. Él dice que me contiene, en su momento de contención, me lastima. Al momento que no quiere que yo agreda a los demás, me empuja. Es un agresor pasivo. ¿Y tú qué crees que es peor? ¿El pasivo o el activo? El activo. ¿Los dos? Pues yo digo que el peor es el pasivo, porque agrede y él siempre dice, esconde la mano. El pasivo actúa así hasta que la otra persona no se da cuenta. Cuando la otra persona se da cuenta, huye. Así de sencillo, ¿no? Mi querida Gaby, es muy complejo, pero finalmente sí es más fácil de lidiar con la activa que con la pasiva, porque la pasiva no veo por dónde viene, no veo como, como a mí, no me deja de llamar la atención como la señora defiende y eso está muy bien. A capa y espada al hielo. Él siempre está tan sonriente, él tan amable, él tan educado, él tan buena gente, no lo dudo, pero ni una cosa linda tiene que decir de su hija. Lo que pasa es que a mí eso le llama mucho la atención. Es que yo soy de las de directas, yo sí tengo ganas de decir una mala palabra y tengo ganas de enojarme. Déjenme avanzar un poquito y vamos a pasar a Christopher y a América de una vez a los dos. Son los hijos de Rosario y de Sergio. Adelante producción. Desde niño me tocó ver cómo mi mamá la golpeaba. Pues es algo que hasta la fecha no he podido superar, la verdad es algo que todavía me lastima y me duele mucho. Me molesta mucho que mi mamá y Sergio se la pasen peleando como perros y gatos, parecen animales dentro de la casa. No entiendo el por qué esa actitud de mi mamá. Yo creo que lo mejor es que Sergio se vaya de la casa. Mi mamá no necesita que nadie la mantenga, ella es independiente y lo mejor es que él se vaya de su casa. Estoy muy agradecida con Rosario que me haya permitido vivir en su casa, pero yo no estoy de acuerdo ni me parece mucho menos que golpee y humille a mi papá y por eso quiero demandarla. Mi papá es una persona muy noble, muy humilde que trata de llevarse bien con ella y con sus hijos y entonces ella es una persona muy neurótica y muy enferma de celos. ¿Cómo no quieren que yo sea neurótica? O sea, la palabra neurosis aquí, bueno, o sea, todo lo que dan. Todo el tiempo, Rocío, me están tachando así. Bienvenida a América y bienvenida a Christopher. 20 y 21 años de edad. Y cuando entraron dije yo, pues chavos, se van a llevar bien y dice Christopher, no, pues qué te puedo decir, o sea, que no se llevan bien. No, no, la verdad no, mire. Y viven juntos, o sea, cohabitan la misma casa. Sí, sí, habitamos la misma casa, es la casa de mis abuelitos. Yo la verdad vengo también porque estoy ya estresado, estoy molesto, a veces triste. ¿Tú estudias, trabajas? Yo trabajo. Ok. Llego de trabajar y problemas, me voy de trabajar y problemas, y problemas en el trabajo y problemas en la casa y problemas en todos lados. ¿Y por eso se fue a tu hermano? Por eso se fue. Entonces, yo porque la verdad quiero mucho a mamá porque pues ella me sacó adelante, desde que mi papá me dejó que fue a los tres años, pues ella me sacó adelante y la verdad es de que pues eso se lo agradezco mucho, ¿no? ¿A tu abuela? Mi abuela también porque pues nos da el techo, ¿no? ¿A tu abuelo? Híjoles, mi abuelito, pues es que también se han visto varias cosas. ¿Cómo por ejemplo? Pues por ejemplo el cómo le habla a mi abuelita, él cómo le contesta, muchas veces le ha aventado hasta los platos de la comida. ¿A la fecha? ¿Le avienta los platos? De repente. ¿Es en serio? Sí, sí. ¿Y por qué le avienta los platos? Pues es que su manera de ser de mi abuelito es como muy machista. Entonces... No, muy grosero. Da poco dinero y quiere bueno. Entonces, pues la verdad es de que a mí me... lo siga. Porque no tengo dónde irme tampoco. No se tiene que ir a ningún lado. Ahorita la vamos a decir por qué. Entonces, la verdad es de que a mí me molesta mucho ya esta situación parece una casa entre perros y gatos porque nada se la pasan peleando. Viven siete ahí. Y la única solución que yo encuentro es que América y Sergio se vayan de mi casa. América y Sergio. OK. América. Mamá de una nena de dos. ¿La puedes poner en mi vida? En mi familia. No, te la puedes poner. O sea, tú, vaya, es televisión, vaya, no pasa nada. Estamos respirando, somos seres humanos. Tienes una nena de dos años. Sí. Sales de una relación que es el padre de tu hijo o tu nena, perdón, tu hija, que también te golpeaba. Ejercía violencia contra ti. Sí, infidelidades. También. Sí. ¿Dónde lo conociste? Bueno, yo conocí a esta persona en una feria y nos juntamos al poco tiempo de ser novios. ¿Cuánto tiempo? Yo me fui a vivir. Fuimos como un mes novios. ¿De acá andabas huyendo? Pues, yo perdí a mi mamá hace nueve años. Tenía cáncer en la cabeza y murió hace nueve años. Entonces, me quedé sola y hace un mes me separé. Hace un año, perdón. Hace un año me separé de... Pero de... A ver, vamos a poner las cosas en orden, ¿sí? Yo te pregunté que el papá de tu hija, ¿dónde lo conociste? En una feria. Ok. Después de un mes decidimos irnos a vivir juntos y mi pregunta fue bien clara y te la voy a volver a repetir. ¿De qué estabas huyendo cuando te fuiste a vivir con el padre de tu hija al mes de no haberlo conocido? Porque no se puede conocer. Muchas veces ni en años puedes conocer a una persona, ¿no? Pero haberlo visto por primera vez. Estaba huyendo de la soledad. No me gusta estar sola. Ok. ¿A ti te afectó mucho que tu mamá haya fallecido a tan temprana edad y además víctima de esa enfermedad? Ajá. Sí, la verdad, sí me afectó mucho el que ella haya muerto porque me siento sola, tengo depresión, tengo ansiedad, entonces pues... ¿Y eso se lo transmites a tu hija? Pues no, porque trato de ser una buena mamá con ella. no es pregunta, te lo estoy diciendo, te lo estoy afirmando. Los niños, todos, incluyéndonos, absorbemos el entorno, o sea, la energía y la atmósfera en la cual nos desenvolvemos, la absorbemos. No solamente nos tienen que educar con amor o con principios, dándonos escolaridad o lo que sea, sino que también nuestro entorno funge un papel muy importante en nuestro desarrollo, ¿lo sabías? Sí. ¿Qué le estás dando a tu hija? Pues... Teniéndola en este ambiente. Pues sí, no le estoy dando pues... pues un calor de hogar, no le estoy dando pues tampoco unos buenos principios, valores, educación. Pues no, porque Rosario y mi papá nada más se la pasan peleando todo el tiempo entonces mi hija... Porque estás en la casa, porque te llegaste hace un año a mi casa y no haces nada por ganarte tu estancia también ahí. Pero te falta entender la parte en que se ha explicado desafortunadamente no tienes razones. Aquí todos sabemos que tú también tienes la culpa de que todo esto no fluya como buena familia porque entonces ¿por qué se fue Javier a Cuernavaca? ¿Por qué se fue Javier? Javier es el otro, es tu hermano, ¿no? Sí, Javier es mi hermano, pero independientemente de lo que haya en casa o así, yo sé que mi mamá es de un carácter fuerte, eso yo lo entiendo, pero creo que todos en un hogar debemos de poner un pedacito, todos. Un pedazote, porque si el pastel es grande hay que poner una buena rebanada. ¿Cuál es la rebanada de ese pastel que sí lo pone Christopher, que sí lo pone Sergio, que lo ponías a tu mamá, que tú no pones, ¿cuándo vas a poner tu rebanada, América? Porque si tienes una nena, fíjate nada más, de pronto hay jóvenes que deciden traer o accidentalmente traen seres humanos al mundo, tienen hijos a tan temprana edad, sin pensar pues que los papás no les van a resolver el tema toda la vida, ¿verdad? Y que se tienen que hacer cargo no solamente de una vida, de ser responsables de la vestimenta, del pañal, o sea, de la educación, de todo esto. Es muy fácil agarrar a tu hija e irte a un techo seguro, pero ¿y tu parte? ¿Cuándo vas a poner? ¿Consideras que para los hijos es mejor tener a sus padres juntos aunque su relación sea pésima? Jamás considero que sea bueno que estén los padres juntos porque, también se está dañando psicológicamente a los niños y pues no tienen una vida feliz. No, yo creo que es mejor estar separados pero darles un mejor ejemplo. No, hoy en día pues ese tema ya es muy abierto a mi parecer. Creo que hay varios padres separados pero pues pueden ver al niño y así. Hay varios acuerdos mediante las mediaciones. ¿Cuál es la rebanada del pastel que te toca a ti poner si es que vas a seguir viviendo dentro de esta casa, dentro con esta familia que además esa casa ni siquiera es de doña Silvia? Bueno, sí es doña Silvia porque ya de su matrimonio, ¿no? Está casada con su esposo y ustedes pues llegaron ahí, Christopher está haciendo su parte y aparte es el nieto. Pero ¿y tú? ¿Qué onda? Pues ella se queja cuando hago las cosas, por ejemplo, luego yo le digo quiero hacer de comer y ella me dice no, no me gusta cómo cocinas o le ayudo a lavar los trastes, no, no me gustan. Por eso no me llevo bien con ella. Yo no he evado su espacio de nadie y yo si tiendo o no tiendo a mi cama ese no es problema de Christopher porque al final de cuentas no estoy evadiendo su espacio. Mi papá me dio un cuarto y pues de ahí no salgo y yo sí ayudo. Mi abuelito y mi abuelita no su papá. Mi hija me pidió permiso. ¿Y usted habló con su marido? Sí, se le avisó. ¿Y él estuvo de acuerdo? Pues se regañó a dientes como siempre y este ya le dije a mi hija cuál cuarto asignarle y es a donde ella se queda. ¿Y tu cuarto entonces si andan las cucarachas por ahí? Pues está bien, es tu cuarto. Pues sí, porque yo no he evado el espacio de la demás. Qué bueno que no vives conmigo porque eso no podría proceder. Eso no podría ser posible. Y no hagas nada. Para nada, pero además fíjate nada más en qué ambiente tienes viviendo a tu hija. No, porque claro que sí, limpio mi espacio, o sea, pero él se queja porque yo a veces intento ayudarle a su mamá y su mamá es una persona muy explosiva, entonces ella desneurosis, no quiere, o sea, no se presta. No te cae bien. ¿Puedo decir algo? Sí. Una cosa es que ella quiera o intente hacer las cosas y otra cosa es que las hagas. ¿Pero otras cosas las haces? Otra cosa es que agarres y digas voy a hacer esto y lo voy a hacer. ¿Qué hace? ¿Sale? Ella no hace nada, todo el día está acostada, todo el día está viendo la tele, todo el día está con su hija. Es el mejor. Pregúntenle ¿cuándo cambia a su hija? No, yo sí cambio a mi bebé. Siempre la veo con la misma ropa, en verdad, en verdad. Ahora, el problema que tú tienes con mi mamá es el punto y aparte. No, definitivamente digo que no están viendo el entorno. Oye, espera un ratito, ¿tiene celular? Este... No. Porque dijiste, alguien dijo que... No, si tiene celular, si tiene celular y si te la pasas en el celular y te la pasas ahí en el pesto. ¿Si tiene celular? Sí. Y te la pasas ahí. No, o sea, perdón, ¿si tienes o no tienes? Bueno, es que mi papá me lo presta a veces. O sea, pero es tu celular, no es de ella. Porque digo, ¿para qué quiero celular si no tengo trabajo, no tengo nada y no tengo para pagarlo, ¿no? O sea, empezando por ahí. Entonces, es tu celular el que de pronto agarras. Yo te puedo decir que sí entiendo que la acción es que esa es correcta porque realmente sí, incluso a veces no aporta lo que debería, pero entiendo que está en una situación bien difícil. No, mira, es que... Está... A ver, por favor, Sergio, tienes que poner las cosas como son. Tu hija es una adulta. Así es. Tu hija tomó una decisión, desde mi punto de vista bastante precipitada, pero su decisión... Rocío, perdón. Pero a ver, Sergio, desde el momento en que ella toma esa decisión de ser madre, de irse a vivir con quien se le pegue la gana, perdóname, pero tiene que hacerse responsable de sus propios actos. ¿Y qué hago? ¿La abandono? Para mí es importante ayudarla. ¿Quién te dijo eso? Yo quiero ayudarla, yo quiero protegerla y creo que es importante. ¿Sabes cuál es la mejor manera en como padres podemos ayudar a nuestros hijos? Haciéndolos responsables de sus obligaciones. ¿Por qué su mamá murió de cáncer? ¿Por qué ella sufre de depresión? No, perdóname, pero a ver, a ver, siempre justifica su hija. A ver, pobrecito, pobrecito, televisión aquí no es. Siempre, pobrecita. Tenemos que sí agarrar el toro por los cuernos, mi querida Gaby, y si ya di a luz a una vida, si ya tengo una hija, me tengo que hacer cargo. Y un bebé no es una cosa fácil, ¿verdad? No es una cuestión de, ay, ya nació la niña, a ver cuánto. No, o sea, no podemos seguir haciéndonos la víctima toda la vida porque no. Es que no es que sea víctima, Rocío, lo que pasa es que ella es una mujer que ha sufrido. Y la víctima es víctima porque tiene un montón de ganancias secundarias. El que me pobreten, ahí está el señor, ¿no? Pobrecita, entiéndenla, cobíjenla. Ya es un adulto. Todos hemos vivido situaciones muy complejas. Pero las que he vivido ya han sido más graves que muchos. O sea, no, que a lo mejor mi papá se vaya, a que mi mamá se muera, a que a lo mejor mi marido me golpee. ¿Cómo la justifica a su hija? ¿Cómo la justifica a su hija? ¿Cómo la justifica a su hija? ¿Cómo la justifica en toda? Si todos en la vida fuéramos con una bandera de víctimas, Dios mío, pues tapizamos el país y el mundo, ¿no? Yo sé que está... No te vayas de la casa. Has apoyado a tu hija en la parte sentimental al momento en que la integras de alguna forma a tu familia. Y en esa parte no hay ningún tema de discusión, no hay discusión en ese punto. Pero la has guiado para que independientemente de eso, ella y sobre todo tu nieta tengan el sustento por parte del padre de la niña. Mira, te voy a ser honesto, aquí van muchos factores. Yo a veces siento culpa o culpabilidad de lo que a lo mejor no me deja, que siento que a lo mejor ella tomó decisiones fuertes como salir de casa por cuestiones que incluso que yo no me hice cargo o no lo vi en su momento. ¿Dónde está el papá de la niña? No, no lo sé, no lo sé. ¿Dónde está el papá de la niña? Yo sí quiero saber. Ya tiene tiempo que no lo veo. Ok. ¿Desde ahí, o sea, tú registraste a la niña como hija de madre soltera? No. ¿Con los apellidos de él? Ok. Tu obligación como madre y como ser humano y como ciudadana es buscar al papá de la niña o cuando menos levantar una denuncia, levantar un acta donde tú solicites que se hagan valer los derechos de tu hija. No es pregunta ni es un favor. No te van a hacer el favor de nada. No, no lo necesitamos. Lo tienes, por favor, sí. A ver, eso de que no lo necesitamos, por favor, sí lo necesitan porque, por favor, si ella no puede trabajar porque se tiene que hacer cargo de la niña si necesita la manutención para solventar los gastos. Y necesitan ayuda. Sí, yo no lo he hecho porque mi papá no ha querido. Lo prioritario que se necesita, creo yo, mi querido César, es hacer valer los derechos de la niña. Es una necesidad pero absoluta. Y en esa parte todo mundo lo confunde porque tratan de evadir responsabilidades. La responsabilidad del padre de la niña no tienes tú por qué tomarla. La tiene que tomar él y se tiene que hacer cargo él. Tu obligación es apoyarlas a ellas como padre y como abuelo. Pero las obligaciones tienen hasta un límite. ¿De acuerdo? Y eso es lo que a mí me desespera que él quiere estar agachando a su niña como si fuera abrazándola como si fuera una niña y él no se da cuenta nada más me echan la culpa a mí que soy neurótica. Es lo que comentábamos evaden responsabilidades y ustedes deciden hacer valer sus derechos o seguir evadiendo las responsabilidades y evadir las responsabilidades tiene consecuencias. Si no ejerces tus derechos en cualquiera de las partes tú en cuanto a hacerte cargo exclusivamente de tu matrimonio o en cuanto a brindar directamente un techo exclusivamente para tu familia y apoyar económicamente y tal vez hasta económicamente a tu hija pero para que también se haga responsable ella. Tú en cuanto a reclamar los derechos de tu hija y en cuanto a los derechos de tu hija también hay derechos tuyos que puedes reclamar. ¿De acuerdo? Pero eso no lo veas no es que lo dejes al ahí se va son los derechos de tu hija y en su momento más adelante esos derechos los puede reclamar directamente tu hija. No los veas para ti es un beneficio para ti es un beneficio para tu hija y esos derechos por si lo está viendo directamente el papá de tu hija son imprescriptibles. Cuando tu hija crezca puede reclamarlos retroactivamente. Así es. ¿De acuerdo? Ahora, ojo no te estamos diciendo ve y busca ahorita saliendo al papá de tu hija. No, tienes que notificar a las autoridades dónde está él que tienes una hija con él presentar el acta de nacimiento de la nena presentar a la menor y hacer valer los derechos de tu hija. Punto, se acabó. ¿Verdón? no trabaja. Pues ya lo pondrán a trabajar. Ahora, señores a lo que venimos ¿no? Ya estamos totalmente fuera de tiempo estamos ya colgados de tiempo y yo lo que quiero preguntarles ¿qué quieren que hagamos? Nosotros estamos en la mejor disposición de ayudarlos ¿qué quieren que hagamos? Yo quiero que se salgan de la casa ¿quiénes? Él, Sergio y América Pero adivina qué, Christopher no es una decisión que tú tengas que tomar porque tú no estás casado ni con tu mamá ni con Sergio Yo lo sé pero mamá y yo somos la familia unida y siempre hemos estado el uno al otro Le has preguntado una, primera no es casa de ustedes es casa de tus abuelos una, dos le has preguntado a tu mamá si tu mamá se quiere separar de Sergio Sí, a mí me lo ha dicho ¿Qué? Que sí se quiere separar A mí no me ha dicho absolutamente nada de eso A mí me lo ha dicho cuando se pelean cuando se enojan Dijo que lo ama que es buen hombre y que quién sabe qué ¿Qué es lo que quieres hacer? Cuando estoy muy enojada se le dijo ¿Qué es lo que quieres hacer? Que le quiero separar pero cuando estoy muy enojada ¿Qué es lo que quieres hacer? Recibir ayuda, Rocío ¿De qué tipo? Psicológica, psiquiátrica ¿Para? Salvar mi matrimonio porque es un hombre que amo ¿Qué quieres hacer, Sergio? Pues sí, definitivamente intentar salvarme mi matrimonio si no se puede pues sí tomar una medida que pueda ser la separación aunque me duela aunque tenga que sufrir aunque tenga que lidiar con todo eso estoy dispuesto a sufrirlos y con tal de ya no tener este tormento en casa Ok ¿Te puedo pedir un favor nada más podemos iniciar cambiando el intentar por voy a aceptar la ayuda quiero la ayuda para dar absolutamente todo lo que esté de mi parte y solucionar toda esta bronca Estoy dispuesto a todo Perfecto Ok ¿Y qué quieres que hagamos? Yo apoyar a mi hija la decisión que ella tome Sí Porque ella nada más es una mujer que si quieres dejarla hablar Yo quiero apoyarte en lo que se pueda a mí no me orientaron hija pero yo a ti Y yo te quiero apoyar a ti Yo te quiero apoyar te quiero Sergio Silvia no puedes apoyar a nadie cuando ni siquiera tú has resuelto nada Yo sé que no Se agradece que les hayas abierto las puertas de la casa se agradece que tú estés pues apoyando con tu esposo y demás pero esa no es la solución tú necesitas ayuda también Ojo sigues en una relación súper tóxica porque no tienes a dónde ir cuando hay muchos caminos que puedes tomar para ponerte a salvo si es que sigues sufriendo de violencia y si es que quieres realmente ser ayudada Sí sigue sufriendo de violencia Entonces aquí estamos Christopher a respetar a tu mamá quiere hacer el intento y yo creo que se vale yo soy pro intentos y agotar absolutamente todas las instancias posibles inteligentes para seguir y si ahí ya no sale también ser adulto señores y irse cada quien en paz y sin golpes y sin absolutamente nada y qué vas a hacer América Pues yo aunque me salga de la casa o no voy a demandar a Rosario porque ya no quiero que le pegue a mi papá ni lo agreda verbalmente ni físicamente porque pues todo el tiempo se la pasa agregándole Mira antes de pensar en demandar a Rosario ve a poner una demanda en contra de tu marido o del papá de tu hija o de tu expareja para que se haga cargo de lo que para ti es debería ser prioridad o sea no andes resolviéndole la vida a Rosario cuando tienes muchas que resolver tú créeme apenas comienzas y creo que tienes que primero buscar al papá de tu hija o decirle a las autoridades donde está para que se hagan cargo trabaja o no trabaja ese no es tu tema ni será tu problema tampoco eso es demostrarle amor a los seres queridos amor a los nietos amor a tu hijo hacer valer sus derechos y punto se acabó gracias Gaby gracias César y gracias público me colgué pero bueno valió la pena que todas las puertas del universo se abran y atraigas hacia ti lo que mereces y para nosotros siempre merecerás vivir sanamente lo mejor que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!